Se oye un poco fuerte, ya, se oye mejor. Buenas tardes, muchas gracias a los... no, se oye mucho eco. Muchas gracias a los medios de comunicación que atienden esta conferencia de prensa del Grupo Parlamentario de Morena. Traemos varios temas. Queremos empezar con un tema que tiene nuestra compañera senadora Antonia Cárdenas y también agradecemos el acompañamiento de la Organización Civil Aldeas Infantiles porque va a hablarnos sobre una iniciativa en materia de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Entonces, le damos la palabra a la senadora Antonia Cárdenas y después queremos también tratar un tema que tiene que ver con el INE. Entonces, le damos la palabra a la senadora. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los aquí presentes. Agradezco la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Agradezco aquí a mis compañeros senadores y senadoras por acompañarme en esta misión tan importante. Igualmente, agradezco la presencia de la Organización de Aldeas Infantiles de la licenciada Diana, con quien hemos hecho una vinculación estrecha. El día de hoy he convocado a esta conferencia de prensa para hacer de su conocimiento una iniciativa de reforma que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta tiene como objetivo fundamental realizar adecuaciones al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, en fin de establecer un adecuado tipo penal de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Acorde a los estándares internacionales y conforme al principio de interés superior de la niñez y la adolescencia, el tipo penal que proponemos define con precisión el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, de tal manera que se ajuste a criterios de aplicación exacta a la ley de materia penal. Interés superior de la niñez y la adolescencia. Así como a una interpretación conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos a fin de garantizar el derecho de los niños y de las adolescentes. Una vida libre de violencia. Además, pretendemos establecer marcos de transversalidad con base a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niños y Adolescentes. Por tal motivo, en busca de abonar al fortalecimiento de una política pública y encaminada a erradicar esas conductas que atentan contra los derechos y desarrollo de las personas, entre las personas de los niños, niños y adolescentes, la iniciativa tiene la preocupación expresada para diversos colectivos y organizaciones de la sociedad civil, expertas en materia de la niñez y la adolescencia. La propuesta en comento tiene uno de los objetivos, brindar mejores condiciones de seguir para la niñez y la adolescencia. Estamos convencidos y convencidas que si caminamos por este rumbo podemos asumir el papel más activo y propositivo para toda la niñez y la adolescencia. Pueden vivir libre de cualquier tipo de violencia. Nos parece que esta propuesta es muy atinada y es muy noble y por eso esperamos el acompañamiento de todos los grupos parlamentarios para que lo antes posible podamos aprobar esta propuesta en beneficio de la niñez y de la adolescencia. Esta iniciativa la hemos construido en conjunto con las organizaciones de aldeas infantiles y por ello quiero aprovechar la ocasión para hacer el reconocimiento por su acompañamiento durante este proceso. Gracias, licenciada Diana. Es fundamental que las y los legisladores tengamos una vinculación estrecha con las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales expertos en la materia. A fin de concretar piezas legislativas con un enfoque transversal y el loítico que nos permita avanzar en la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria para todas y todos. Finalmente, quiero dejar mi compromiso expreso por seguir impulsando acciones a favor de la niñez y de la adolescencia para que juntas y juntos instrumentemos mecanismos efectivos encaminados a garantizar sus derechos de igualdad y de condición. Visibilicemos el interés superior de la niñez y de la adolescencia y contribuyamos a que puedan vivir una vida libre de violencia. Por su atención, muchas gracias y me gustaría cederle la palabra a la licenciada Diana Rosales, directora de Aldeas Infantiles. Muy buenas tardes a todos y todas los que hoy nos acompañan, amigos de los medios de comunicación, a los senadores que hoy en día también nos acompañan y que me da mucho gusto volverles a ver en relación a las acciones que se han realizado en el Senado a favor de la niñez. Como representante en México de Aldeas Infantiles SOS, quiero comentarles que al ser una organización internacional con más de 70 años de presencia en el mundo, para nosotros es muy importante preservar el derecho de vivir en familia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Durante estos años en los que hemos brindado atención, hemos sido testigos de la invisibilidad de la problemática de violencia sexual contra ellos. Por ello, es urgente la aplicación de políticas que los protejan de delitos como el abuso sexual, que además de afectar gravemente su bienestar, desarrollo físico, emocional y psicológico, representa una de las principales causas de vulnerabilidad en la niñez de nuestro país. De acuerdo con información de Naciones Unidas, en México, una de cada cuatro niñas y uno de cada cuatro niños sufren de violación antes de cumplir la mayoría de edad, siendo el hogar donde suceden casi seis de cada diez agresiones en menores de cinco a diez años y cuatro de cada diez menores de quince años. Lamentablemente, este delito pocas veces es denunciado y hoy se calcula que únicamente se conoce el dos por ciento de estos sucesos. Para nosotros es urgente, necesario y obligatorio hablar de las causas, efectos y especialmente de la atención y recuperación emocional de las víctimas de violencia sexual infantil en México. Por ello, queremos, junto al Senado de la República, encontrar soluciones para prevenirlo, enfocado en sus derechos y garantizando su interés superior. Desde el noviembre del año pasado, hemos entregado a la Senadora María Antonia Cárdenas más de doce mil firmas de personas que exigen que se visibilice esta terrible problemática. Por ello, agradezco su interés en el seguimiento de estas situaciones que hoy atañen a la infancia de nuestro país. Esta iniciativa, de la cual hablamos y por lo que hoy estamos aquí, busca la identificación y, en consecuencia, la adecuada atención a casos de abuso sexual infantil que responda al interés superior del niño y la niña, tal como lo establece la Convención de los Derechos de los Niños y nuestra Constitución Mexicana. La adecuación de instrumentos jurídicos, como el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para brindar la transversalidad de lo que marca la Ley General de Niños y Niñas. Queremos ampliar la definición del abuso sexual infantil, alinear las edades de las víctimas, de acuerdo a la Ley General, y la debida referencia para la aplicación de medidas de protección a víctimas de este delito. Eso es lo que busca nuestra iniciativa. Por último, no me queda más que agradecer el interés de los senadores que hoy se encuentran con nosotros para poder cambiar el futuro de miles de niños y niñas que hoy han sufrido de violencia sexual. Para aldeas infantiles es una prioridad la protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Queremos defender su voz y promover sus derechos, colaborando y coordinando esfuerzos con los organismos gubernamentales, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y familias. Estaremos también acercándonos a los diferentes legisladores que estén interesados en promover esa iniciativa. Muchas gracias. Pues bien, felicitamos a la senadora Antonia Cárdenas y a la Asociación Aldeas Infantiles por esta iniciativa y por supuesto que tendrán el acompañamiento del Grupo Parlamentario de Morena, porque es un tema muy relevante, muy importante. Tenemos que cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas y es una manera fundamental de cuidarlas y de cuidarlos. Bien, y el otro tema que queríamos tratar en la conferencia es que el día de ayer subimos un punto de acuerdo para que compareciera Lorenzo Córdoba ante el Senado de la República. Es un punto de acuerdo que se platicó al interior de la reunión del Grupo Parlamentario de Morena y se acordó que íbamos a acompañar este punto de acuerdo. Está ya en la Comisión de Gobernación el punto de acuerdo, ya nada más estamos esperando que nuestra compañera senadora, presidenta de la Comisión, pueda convocar a esta sesión para que la próxima, si se puede esta misma semana, se pueda aprobar en la Comisión de Gobernación y pueda subir al Pleno la próxima semana para que a más tardar en dos semanas tengamos la comparecencia de Lorenzo Córdoba. ¿Cuál es el fundamento de esta comparecencia? Bueno, pues que nos explique por qué teniendo tres veces más presupuesto que lo que tuvo en la consulta de juicio a expresidentes, por qué va a poner el mismo número de casillas que la que se puso en aquella consulta. La única explicación que ha dado el INE al respecto es que ahora va a tener que capacitar a quienes serán los funcionarios de casilla, pero por una capacitación o por capacitación de los funcionarios de casilla, pues no se justifica que nos cueste tres veces más una consulta que se hizo hace unos meses a esta consulta que se hará el próximo 10 de abril. Entonces esperemos tener a Lorenzo Córdoba máximo en dos semanas en este Senado de la República para que le explique a los senadores, a las senadoras y al pueblo de México qué está pasando con el dinero del INE para la consulta de revocación de mandato. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Si quieren comentar algo más, sí, por favor. Sobre estos dos temas y si después se abre otro tema también. Gracias, senador César. Es sobre este tema. Primero, respaldar el apoyo a la iniciativa de la senadora María Antonia Cárdenas, que sin duda es un tema muy importante. Siempre tenemos que pensar por el futuro de las nuevas generaciones y todo el grupo parlamentario de Morena sin duda estaremos acompañando para hacer realidad que se avance en esta importante iniciativa. Y en el otro tema, lo que expresaba el senador César Craviotto, pues es fundamental, todo el grupo parlamentario de Morena acordamos ir con este exhorto para que se presente Lorenzo Córdoba y venga a plantear, venga a explicar, porque si el argumento es en el tema de la capacitación, bueno, sería válido. Porque recordemos que en el pasado proceso electoral del 2021, pues hubo Casillas que la apertura fue hasta las 10 y media de la mañana, 11 de la mañana, y pues habla de que la capacitación que les dieron a los funcionarios de la mesa directiva de Casillas, pues no fue la adecuada. Esperamos que ahora, en el tema de la consulta que se va a dar a cabo el 10 de abril, pues no apliquen esa misma ruta y que se garantice que la participación de la sociedad sea libre y se pueda hacer un ejercicio democrático dentro de esta nueva realidad. Entonces, vamos a estar muy pendientes, vamos a esperar la comparecencia, vamos a esperar que venga a aclarar el por qué con mayor cantidad de presupuesto hay una menor cantidad de casillas, 58 mil, que ayer creo todavía lo estaban debatiendo en el Consejo General del INE. También en el tema de Lorenzo Córdoba, que venga a explicarnos la escasez de difusión respecto a la consulta de revocación de mandato, porque es su responsabilidad legal, eso está en la ley y no lo están haciendo. Yo quiero referirme a otro tema, porque ayer el Grupo Parlamentario del PAN vino otra vez a rasgarse las vestiduras por el tema de Veracruz y que lo que el gobernador Huitláhuac García era una burla, así lo dijeron ayer. Y yo quiero decir, hay que refrescar la memoria, ya sé que a ellos no les gusta que hablemos del pasado, nada más que el delito de ultrajes a la autoridad fue aprobado en el 2003 por el PAN, bueno, por el PRIAN. Fue una propuesta del gobernador priista de aquella época, pero que fue votado por los diputados locales del PAN, entre los que se encontraba de acuerdo con el acta que tengo de la sesión de ese día, del 13 de octubre de 2003, es información pública, está Yulen Rementería, entre los que votaron a favor de incluir ultrajes a la autoridad, de una forma además bastante ambigua, que es lo que la Corte corrigió. Ahora, yo quiero informarle a la población en general que la Corte corrigió la redacción ambigua del 2003, que un día antes que la Corte, el Congreso del Estado de Veracruz, hoy de mayoría panista, también derogó una serie de cuestiones respecto a ese delito, que eran ambiguos, de tal manera que no hay problema, se va, el gobernador Cuitláhuac ya presentó una iniciativa para dejar cubiertas las formas de delitos y que los delincuentes no salgan, pero no hay ningún problema al respecto. Pero además, para que vean la hipocresía panista, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, en aquel momento en que ellos aprobaron el delito de ultrajes a la autoridad, dijo, de acuerdo con información pública que está en la Gaceta Parlamentaria, dice, cito textualmente, momento histórico, pero de gran responsabilidad. La fracción legislativa que me honro en coordinar, está satisfecha con esta iniciativa de código, pues muchas de sus partes son aportaciones nuestras, pero lo que más nos llena de orgullo, y lo digo sin protagonismo alguno, es que este movimiento de nueva política criminal para el Estado se debe en parte a las iniciativas del Código Penal y de procedimientos penales impulsadas por el Partido Acción Nacional, pues a nadie escapa que nació con motivo de las iniciativas de códigos penales sustantivo y procesal que presentamos ante esta soberanía en el año 2001. Entonces, él está refrendando la paternidad del delito de ultrajes a la autoridad. Entonces, por favor, es nada más exhibirlos, que la población sepa de qué se quejan estos señores panistas. Gracias. Bien, no sé si hay alguna pregunta en los medios. Sí, senador. Les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, muy buenas tardes, senadores. Bueno, yo creo que hay otros temas más importantes que la revocación de mandato, lo que está pasando en Michoacán y otros temas, pero bueno, a ustedes les dan mucha importancia esa revocación de mandato. Yo creo que Lorenzo Córdoba no se va a negar a venir a comparecer, pero también sería ya también necesario llamar a comparecer a Hugo López-Gatell, para que él sí explique qué onda con lo de la pandemia, porque se han hecho esas repetidas peticiones de que él venga a explicarnos qué está pasando. Pues no. Así es que a lo mejor en paquete pudieran salir los dos. Son temas muy distintos. Ahí pregúnteselo a los senadores y senadoras del PAN, que es quienes lo han venido planteando, pero son temas totalmente distintos. No tiene que ver nada el tema de la revocación de mandato con el tema de la salud. ¿Alguna otra pregunta? No, senador, no tenemos más preguntas registradas. A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.